Las 11.53 en Belo Horizonte, un día fantástico, cerca de 30 grados de temperatura. Estamos a metros del Mineirao, hoy juegan Bélgica, una selección sindicada a ser sorpresa en la Copa del Mundo, y Argelia, tal vez, de los africanos, uno de los más débiles. Se podría especular que estamos hablando de un partido sin interés, sin mucha cantidad de aficionados. Bueno, esto es lo que se podría llamar una cola de ingreso al estadio cuando le restan una hora y poco más de 5 minutos para el comienzo del partido. 300 metros caminamos desde el anterior informe, estamos en las puertas mismas del estadio Mineirao. Fíjate lo que es esto, no juega Brasil, no juega la Argentina, no juega un equipo grande, no juega una selección grande, no hay un clásico del fútbol mundial, juega una selección europea de tercer o segundo orden que quiere meterse en la conversación grande, juega un equipo africano, y esto es casi, casi la previa de un Boca River, con otros colores, por supuesto. ¡Gracias!